¡Az, deja de correr! ¡Vas a tomar un baño y es definitivo! ¡Regresa! ¡Az, no estoy jugando! ¡Az no sabe lo que se está perdiendo, ¿cierto, Gabú? ¡Az! ¡Aquí adentro tengo el juguete de un pez! ¡Ay, a ti te encantan los peces! Quizá podrías ir a verlo, podría ser muy divertido ¡No irás a ninguna parte! ¡Si no te metes en la tina, usaré la regadera! ¡Ah! ¡Cielos! ¡No otra vez! ¿Por qué soy yo el que tiene el único dinosaurio que le teme al agua? ¡Mira, Az! ¡Un cangrejo! Se supone que le debía mostrar a Az lo divertido que es jugar en el agua ¡No te preocupes, Rex! Ya verás, Zoe puede hacer que todo parezca divertido ¡Az, ven a ver esto! ¡Hay un banco de peces por aquí! ¡Zoe! ¿Estás bien, Zoe? Tragaste demasiada agua Voy a estar bien, gracias chicos No te preocupes por mí, París, estaré bien Oye, ¿a dónde se fue Az? Aún en una emergencia fue incapaz de ayudar ¿Realmente tengo que hacer algo con el miedo al agua de Az? ¡Ay, no hay nada más relajante que un momento sin... ¡Doctor Z! ¡En persona! ¡El lector Alfa ha recogido una señal, así que sal de esa ducha y trae a mi dinosaurio! ¡O de lo contrario, terminarás bajo el agua! ¡Jamás interrumpa a alguien en la ducha! Estamos cerca Suban el periscopio Hemos llegado a las cataratas del Niágara ¿Pero dónde está el dinosaurio? Este submarino es mucho más elegante que los otros transportes ¿Y el Dr. Z se lució esta vez, cierto? ¿Qué esperaban? Él sabe que unos agentes de primera clase merecen viajar en primera clase Muy bien, hasta aquí llegó el submarino ¿Exactamente a qué se refiere? Esa nave está equipada con un misil que los llevará a su destino mucho más rápido ¿Quiere decir un torpedo? No, es un misil submarino motorizado cargado con explosivos ¿Cuál es la diferencia? Está programado para salir automáticamente a la superficie y probablemente no hará explosión ¡No se detengan este paseo! ¡Me quiero bajar! ¿Se encuentran cómodos? ¡Bien! Por favor, bájenos de esta cosa De ahora en adelante usted se bañará primero Tan solo asegúrense de traer mi carta de dinosaurio ¿Cómo haremos eso si no logramos salir de aquí a salvo? ¿Por qué nos detuvimos? Debe haber una mejor forma de viajar Debo admitir que fue muy rápido Algo de esto me parece muy, muy familiar Riz, ¿dónde está el dinosaurio? Cerca de las cataratas del Niágara Justo entre los Estados Unidos y Canadá Ah, las cataratas del Niágara Uno de los lugares más románticos del mundo ¿Por qué es tan especial? No estoy seguro Supongo que ha de ser por las cataratas Pero ahora que lo pienso Cuando viajé ahí con tu mamá Estaba muy complacido con el buffet de nuestro hotel Tenían una barra de huevos al gusto ¿Creen que Az estará bien con toda esa agua? Sí, buena pregunta Ni siquiera puede tomar un baño Lo sé Pero tampoco puedo permitirle que se siga saliendo con la suya Az, no querrás tener miedo por siempre, ¿cierto? Bien, en marcha Tenemos trabajo que hacer ¡Guau! Miren esas sorprendentes cascadas ¿Pueden imaginar todo el poder que lleva la corriente? ¿En dónde está el dinosaurio? No puede estar muy lejos Apuesto a que si permanecemos juntos No tardará en aparecer Parece que nadie más lo ha visto Si no, habría gente gritando ¡Ey, miren! Es la ancianita ¡Ya te escuché! Y en cuanto encuentre la forma de salir de este río Los haré pagar por ello Quizás habría sido mejor pedir que nos lanzaran una cuerda Sí, porque ya recordé por qué esto se me hacía familiar ¡Que tengan buen viaje! Obviamente la pandilla alfa también sabe que aquí hay un dinosaurio Sí, es un asco Asegurémonos de quedar un paso delante de ellos Quizá deberíamos tomar ese barco que pasó ¡Buena idea! Vayan ustedes, no creo que Az se encuentre listo para eso Nosotros nos quedaremos en tierra firme mientras ustedes toman el barco De acuerdo ¿Lista, Zoe? ¡En marcha! Sí, es feo quedarse atrás, ¿no? Disculpe, señor ¿Usted es el capitán del barco? ¡Así es! Yo soy el capitán Macarela Y este es mi barco, el Atún de la Niebla En el cual he llevado a millones de personas para ver las cascadas sin ninguna queja Aunque quizás bajen un poco verdes Se mece mucho allá arriba Una vez un niño de tu edad vomitó sobre la cubierta y... Sí, señor ¿Qué pasa? Disculpe, pero ¿no ha visto a un dinosaurio rondar por aquí? ¿Un dinosaurio? Sí, tenemos que encontrarlo a prisa o todas las personas estarán en peligro Ya entiendo, muy bien ¿Entonces lo ha visto? Veo que son dos niños muy sagaces sin dinero para los boletos Pero con esa imaginación les sería injusto no llevarlos Ustedes merecen viajar gratis Vengan a bordo, niños, y traigan a sus simpáticos perros Sí, está bien Si el dinosaurio está aquí, esto nos debe dar una buena vista Y si no, por lo menos dimos un paseo Miren a esos chiquillos disfrutando de la vista mientras a nosotros se nos caen los brazos Disfruten de su crucero mientras nos llevamos el dinosaurio bajo sus narices Úrsula, ¿no te parece que estamos muy cerca de la cascada? Ay, sigue remando Mis gafas se empañaron tanto que no puedo ver Jamás encontraremos nada en estas condiciones Llévanos a otro lado Es muy tarde, la cascada nos está atrayendo ¡Más en offa! ¡No! Me parece que se trata de un Baryonyx. Creo que encontramos a nuestro dinosaurio. ¡Así es! ¡Es un enorme monstruo marino! ¡Oh, cielos! Este Baryonyx debe pensar que este adorno es un pez real. Solo espero que no intente comernos, Max. ¡De pronto el timón se detuvo! ¡Oh! ¡Nos dirigimos directo a la cascada! Capitán Macarena, tiene que llevarnos de regreso a la orilla. ¡Eso intento, pero el timón se encuentra trabado! ¡No puedo guiar el barco! ¡Ese maldito monstruo debió romper el timón y golpearnos! ¡Si no giramos, caeremos directamente en la cascada! ¡Esas cascadas son una tortura! ¡Oigan! ¡Pónganse de pie y dejen de quejarse como marineros cobardes! ¡Sander regresa a Spiny a su carta! ¡Entendido! ¡Hora de regresar, Spiny! ¿Por qué no estás con tus amigos? ¿Te hicieron a un lado? ¿Cómo sobrevivieron a la caída de la cascada? ¡Somos mucho más rudos de lo que crees! ¡Y para probarlo, creo que me llevaré a tu carnotauro! ¡Pase alfa! ¡Tiranosaurio, fuego! ¡Uy, fuego! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Carnotauro! ¡Acaba con ellos! ¡Ah! 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 ¡ ¿Qué clase de ataque es ese? Salta como si estuviera en una sartén. Parece como si el Carnotauro le tuviera miedo al agua. ¡Sé cómo se siente! ¡Excelente! Seguiremos empujándolo al agua hasta que se le termine la energía. Suenas como mi maestro de gimnasia. ¡Es hora de romperle el cuello, Terry! ¡Ahora! ¡Oh, no! Lo siento, niños. No hay nada que pueda hacer. ¡Ay, no! Solo hay una forma de salir de esto. ¡Vamos, Gabu! ¡Gabu! Tienes que mover el bote lejos de la cascada. ¡Ve! ¡Y no pase! ¡Triceratops, ruge! ¡Golpe relámpago! ¡Golpe relámpago! ¡Oye, Zoe! ¡Mira! ¡Nos estamos alejando de la cascada! ¡Bien hecho, Gabu! Parece que evadimos el peligro. Sí, solo espero que ese Baryonyx no decida atacar las decoraciones o podríamos lamentarlo. En todos mis años de marinero, nunca me sentí tan aterrado. ¡Pero tengo una nueva historia que contar en el Club de Capitanes! ¡Az! ¿Realmente vas a dejar que te venzan de esta forma? ¡No corras, Az! ¡Da la vuelta y pelea! ¡Si corres ahora, terminarás corriendo durante toda tu vida! Sé que tienes miedo, pero el agua no te lastimará. ¡Paz! ¡Este fue un hermoso discurso, pero temo que todo fue en vano! ¡Erupción volcánica! ¡Vamos a la cascada de nuevo! ¡Az! ¡Sálvame! ¡Esto se hace rutina! ¡Por eso es que prefiero la regadera! ¡Ay, no! ¡Ven! ¡Dino! ¡Pase! ¡Para Saurelopus, ataca! ¡Ana de acero! ¡Ana de acero! ¡Az! ¡No! ¡Az! ¿Te encuentras bien, Rex? ¡Sí! ¿Pero qué hay de Az? ¡Marionix ha regresado! ¡Az! ¡Se ve muy bien en el agua! ¡Az! ¡Oye, Gabu, ve a ayudar a Az! ¿La próxima vez me gustaría viajar en avión? Por ahora, concentrémonos en buscar la carta de Barionix antes de que lo hagan esos chiquillos. Pero no podemos usar a Terry porque se encuentra arriba de la cascada. Entonces usaré a Spiny en su lugar. ¡Pase, Alpha! ¡Regresa ahí, Gabu! ¡Golpe de cola! ¡Eso es lo que le pasa a los mocosos que se meten con la patilla Alpha! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Pues ahora es nuestro turno de atacar! ¡Empate eléctrico! ¡Yabcha! ¡Pues ahora es nuestro turno de atacar! ¡Az! ¡Pues ahora es nuestro turno de atacar! ¡Pues ahora es nuestro turno de atacar! ¡Baryonyx se está escapando! ¡Ciclón! ¡Es tu turno, Max! ¡Tú lo has dicho! ¡Gabu, cresta de trueno! ¡Sí! ¡Ahora tenemos la carta de Baryonyx! ¿Saben? Creo que me gusta más ver las cascadas desde aquí Bueno, niños, ustedes y sus mascotas Son unos verdaderos salvavidas ¡Gabu, detente! Es un pequeñín hambriento En realidad, Az fue el que salvó el día Y tuvo que vencer su miedo al agua para lograrlo Así es, amigo Lamento si fui estricto contigo antes, ¿bien? ¡Pasamos mucho tiempo en el agua! ¡Mi dios! ¡Senta como esa barruga! ¡Aquilamos de nuevo! ¿Lo ves? Tomar un baño en verdad es relajante ¡Muy bien! ¡Hagan espacio! ¡Es hora de luchar con agua! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias, Max! Con la adición de esta carta El equipo D ha recolectado 23 cartas de dinosaurio hasta ahora ¡Estoy ansioso por conseguir la siguiente!